En este video analizaremos la redacción de un procedimiento de trabajo seguro y efectivo. Comenzaremos con algunos consejos y revisaremos un ejemplo primero. Escriba siguiendo un formato de paso a paso. Generalmente esto implica dividir los procedimientos en una serie de párrafos. Si no existen peligros ni conductas inseguras en un paso, simplemente indique la medida. En el caso de que exista un peligro, indique la medida e identifique tres cosas. Uno, el peligro. Dos, la posible lesión. Y tres, las medidas de seguridad para evitar la exposición. Intente pintar con palabras el hecho, con términos concretos para describir la tarea. Escriba en voz activa. Por ejemplo, tome el martillo. En lugar de decir, se debe tomar el martillo. Escriba de la manera más clara posible con palabras simples. Use oraciones cortas, con no más de 7 a 15 palabras. Y por último, intente escribir en un estilo menos técnico y más coloquial. Ahora, analizaremos un procedimiento de trabajo de muestra.